Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea. Radio Udo, todo bueno. El campo y su gente. En su vigésima temporada informando a la gente de la producción. Décimoquinto año en Radio 1. Producción y conducción. Ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti. Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada, buen amanecer para toda la audiencia de Radio 1 y el programa El Campo y su Gente como hace 15 años aquí, en este horario, hasta las 8 de la mañana. Con información que estimamos de interés para la gente que se dedica a la producción y al trabajo, enfocada en entrevistas. Más importante que participe la gente del sector, alguien vinculado desde el punto de vista comercial, técnico, en fin, de distintas maneras. O precios de referencia también que tengan relación a las comercializaciones que hacen los productores. Y algunas cositas más, como los datos del tiempo. Y yo soy ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti. Y está Alejandro Izquierdo hoy en los controles. Y la música acompaña algo, siempre la música, estamos ya en primavera, que desde el punto de vista de la astronomía, comienza, comenzó esta madrugada, todos los locutores lo están diciendo, las 3 y 50, algo así. Así que es el momento cuando el Sol pega perpendicular a la línea del ecuador. Por eso de que la Tierra se inclina en su eje desde un lado hacia el otro, para que se entienda en términos, no muy meteorológicos, pero 23 grados. Se inclina la Tierra, eso es lo que genera las estaciones. Y ahora esa inclinación nos traerá el Sol hacia nosotros a diciembre, lo tendremos cerca acá, al norte de Formosa, donde está el trópico de Capricornio. Ahí pegará en forma perpendicular y ahí comienza el verano, la estación verano en el hemisferio sur. Estamos en primavera, no se nota porque el ambiente es veraniego, con calores extremos. Estamos, anoche había 32 grados en Formosa y ahora en este horario, con 28 grados de temperatura, estamos con luna creciente, es 59% la parte visible de la luna. Y entonces repasemos los parámetros climáticos para ver si se viene el fin de multa, un cambio climático o qué, que los parámetros que corresponden al mes de septiembre. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y vos, tienen algo en común. Llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar Y así 6 y 12 minutos en la República Argentina, el sol sale aquí en Formosa a las 6 y 41 minutos y a las 18 y 49 se pone el sol. Pero la cuestión es que, por la posición del sol con respecto a la Tierra, los días duran por todas partes, las duraciones de 12 horas al día, 12 horas a la noche, viene a mediodía aquí en Formosa a las 12 y 45 minutos. Y con esto de que tenemos temperaturas extremas, una ola de calor, los meteorólogos dan todo tipo de explicaciones. Algunos no se entienden mucho para transmitirla en radio, pero bueno, temperaturas máximas, las medidas a la sombra, eh. Si te vas al sol o a nivel tierra, habrá llegado ayer 50, 55 grados, pero las temperaturas estándar son las tomadas a un metro y medio de altura, casilla meteorológica, la sombra, con ventilación. Y bueno, así, 37, 38 grados que serán las máximas de hoy y mañana, igual que ayer en las casillas meteorológicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que en Formosa, las temperaturas extremas, las hemos tenido en el año, hace poquito, en el año 2020, el 30 de septiembre del 2020, Formosa tuvo una temperatura máxima de 42 grados 4 décimas, y las lomitas, 43 grados 4 décimas. Veremos si hoy y mañana se supera este valor que es la temperatura extrema desde que hay registro al que se ha dado, les reitero, 42 grados 4 décimas 30 de septiembre, hoy es 23, y 43 grados 4 décimas en lomitas también el día 30 de septiembre. Y las promedio, o sea, promediando no menos de 30 años, en este mes de septiembre, las máximas 27 a 30 grados. Y bueno, ya la gente trabaja muy temprano con esto del calor, están la gente tomando terreré 10, 11 de la mañana, y quien viene a Formosa y dice, la gente no trabaja acá, no, lo que pasa es que se usa otro horario, y hasta los veterinarios madrugan. Y ahí lo tenemos al veterinario de siempre del programa, Orlando Mancebo, buen día. Buen día. Bueno, ¿por qué tan temprano? No, estoy por el estar. Bueno, entonces se inicia lo tuyo vinculado a la campaña de vacunación antiautóxica que se viene, la segunda. Exactamente, es para informarles que el 16 de octubre próximo se inicia la segunda campaña de vacunación antiautóxica y antibrucélica y se extiende en la zona centro-oeste del égido de Solufor hasta el 15 de diciembre del 2023. Entonces, el 16 de octubre al 15 de diciembre. El 16 de octubre al 15 de diciembre, ahí está. En la zona oeste de Solufor, Salazar, Guadalcázar, Fortín Soledad, comienza también el 16 de octubre y se extiende hasta el 14 de enero del 2024. Acá dura 90 días en el oeste y en el centro-oeste 60 días en el plazo de ejecución. Ahora vamos a qué categorías vamos a vacunar. Ahí está, más de cada categoría. Claro, en esta segunda campaña se van a vacunar todas las categorías a excepción de vacas y toros. O sea que son todos los animales jóvenes que son los que se van a vacunar. En cuanto a qué se está realizando, bueno, estamos en la fase preparatoria de la campaña que eso comprende, bueno, la compra de insumos que vamos a utilizar, ciertos desinfectantes, jeringas, agujas, todos los insumos necesarios para desarrollar la campaña. Bueno, también estamos de reuniones con el grupo de vacunadores, estamos también reacreditando los vacunadores ante el Senasa mediante la realización de cursos que dicta el Senasa. Ah, sí. Algunos son presenciales, otros son vía online, y esos cursos son para refrescar los conocimientos, ¿cierto?, y lectura del manual de procedimientos para programas de vacunación anti-explosa y anti-grucélica. Esas son las actividades principales que está desarrollando Sorufor, ¿cierto?, en la fase preparatoria del lanzamiento el 16 de octubre de la segunda campaña de vacunación anti-estosa y anti-brucélica. Ahí está, bueno, poniendo a punto el equipo de trabajo que es importante después dar los nombres de los referentes o de los vacunadores en los distintos puntos de la provincia. Claro, claro. Los nombres de los responsables de cada oficina local de Sorufor, de las sociedades rurales que componen Sorufor, para que tengan conocimiento la población, ¿cierto?, el conjunto de productores. Por suerte, nosotros tenemos una plantilla de vacunadores bastante homogénea y no tenemos muchos cambios. Son muy pocos los cambios de vacunadores. Todos aquellos vacunadores que son nuevos tienen que hacer el curso, ¿cierto?, y, bueno, estar en contacto con la coordinación técnica de Sorufor, con las autoridades de Senasa, ¿cierto?, para consensuar, pactar las fechas. ¿Tienen medios de movilidad, por ejemplo? Están todos los elementos para vacunar, pero los medios de movilidad que más que en otras partes de Formosa es importante. Claro, la mayoría de los vacunadores se mueven con motocicletas en general, porque es lo más económico para moverse y así también permite que le cierren los números, ¿cierto?, en cuanto a lo que ellos cobran en cuanto a lo que ellos cobran de plus operativo. Claro. Esa es la cuestión. Y ahora con los WhatsApp, que hay señal en todas partes, creo, entonces es fácil se armar la... Claro, y es muy importante repasar cómo es la dinámica del programa de vacunación. El productor contacta con el vacunador o con el programador, fijan la fecha que van a hacer la vacunación, ¿cierto? El vacunador concurre al establecimiento, desarrolla el programa, o sea, aplica las vacunas, y luego viene para cerrar el acto de vacunación, se emite un acta de vacunación. Ese acta debe ser elaborado dentro de los siete días de haber realizado la vacunación, para que esos datos ingresen al sistema informático, ¿cierto?, de la fundación y, lógicamente, del SENASA. De tal manera que el productor queda ya habilitado para mover hacienda, para vender, o para hacer un traslado, para vender nada. Bueno, entonces, recordemos que se vacunan todas las haciendas, menos vacas y toros, y a la gente que todavía critica esto de la vacunación, ¿qué le decimos? Que se queden en el molde, que preguntan los veterinarios referentes, el por qué. No, o sea, de paso, voy a hablar de la conclusión. Se hizo en La Pampa, en general pico, el congreso, el decimosegundo congreso de entes, donde ahí deliberan todos los entes sanitarios del país. Y en mayoría se decide continuar con el programa de vacunación. Por supuesto, con la anuencia, ¿cierto?, también, de las máximas autoridades del SENASA. ¿Por qué se continúa con el programa de vacunación? Si bien no hay circulación viral, pero hay puntos críticos, ¿cierto?, donde circula gente, animales, aves, ¿cierto?, que representan también un riesgo de que puedan llevar. Acuérdense que el virus de laftosa se propaga prácticamente a través de la atmósfera cargada de virus, ¿cierto?, que genera un animal que esté enfermo clínico. Entonces, motivo por el cual se continúa y evaluando también el costo del programa de vigilancia seropidemiológica, es más seguro, por lo menos en este momento, continuar vacunando. Además, Argentina, junto a 31 países más, están haciendo la solicitud de un reconocimiento de su estatus sanitario, que es país libre de la enfermedad con vacunación. Que sea igual, que sea igual con los países libres de la enfermedad sin vacunación y pueda ingresar a los mercados especiales, ¿cierto?, que tienen mucho más valor la carne en esos mercados. Y es en esa lucha que están junto, como digo, Argentina con otros 31 países para que se les reconozca y sea igual el estatus sanitario de aquellos países que ya están libres de la enfermedad sin vacunación. Y bueno, después en todo caso en otro programa poder ampliar todo lo que han tratado ahí en ese congreso, en gran reunión en La Pampa. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. A vacunar entonces a partir del 16 de octubre. Y bueno, vamos a ver el tiempo cómo va a estar. Gracias, Mancebo. Bueno, muchas gracias. Médico veterinario Orlando Mancebo, del Ente Sanitario Zorufor. ¡Gracias! Más información www.mancebo.com ¡Gracias! 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 Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti, El Campo y su Gente. 6 y 27 minutos en la República Argentina, la temperatura en Formosa en 28 grados y hoy la máxima hasta 37, igual que ayer, con un infierno, digamos, por todas partes, la incidencia del sol, hace que la gente desactive las actividades entre 10 y 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando se dan las temperaturas máximas, ya a partir de las 5 de la tarde en adelante, con el viento norte, y sin nubes que interfieran la incidencia del sol, se hace notar, y estoy viendo la intensidad de los rayos UV, los rayos que queman, hasta 7 puntos, 9, 10 es el máximo, 7 puntos, es decir, en algunos casos frutas, por ejemplo, un tomatito al aire libre, algo así, seguro que los va a marcar hasta las bananas, creo, los marca los ultravioletas cuando inciden de esta manera. Esta situación de altas temperaturas se va a mantener, bueno, mañana, mañana hasta 38 grados, y el cambio el lunes, porque el viento norte va a persistir hasta mañana, y después viene un viento del sector sur que va a traer alivio, en temperatura va a descender unos 10 grados así, vio, o sea, en vez de 37 de máxima, hacia el martes, ya cuando se note el cambio, 27 la máxima, y la mínima de 17. Y va a traer promesa de lluvia, este aire del sector sur, que se va a hacer sentir, inclusive el martes, como que va a ser fuerte el viento sur, y la gente va a decir, mirá, no trajo lluvias, porque así es, así se va a presentar. En definitiva, Formosa Este, con el cambio que se viene a partir del lunes y martes, que se van a atenuar las temperaturas, no hay pronóstico de lluvias, pero vamos a revisar un poquito más otros sectores, como las lomitas, ahí en lomitas, repasemos los parámetros climáticos también. Hasta en esos lugares donde menos lo pensás, ahí también hay un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar 6 y 30 minutos, lomitas, están con 30 grados viento norte, rachas de viento hasta de 52 kilómetros por hora hoy, con viento norte y esas rachas de viento, y máxima hasta de 42 grados tendrán hoy. Y les recuerdo que la temperatura extrema, la que se dio en el año 2020, el 30 de septiembre, fue de 43 grados 4 décimas en las lomitas. O sea, todavía no se viene el fin del mundo, son ciclos, ¿no? Bueno, y lomitas entonces estos 43 y 44 grados a la sombra lo tendrán hoy, mañana y el lunes. El cambio, el lunes, pero con viento azul que les va a ingresar, les va a hacer caer la temperatura el martes recién. Ese cambio de aire con máxima de 30, por ejemplo, el martes, y se van a suavizar por unos días las temperaturas máximas sobre todo. Pero aguantarse los 43, 44 grados hoy, mañana y el lunes, y después alivio y sin pronóstico de lluvia. Les recuerdo que lomitas tiene promedio de lluvia mes de septiembre de 26 milímetros. No sé por qué tienen que esperar lluvia, si nunca llovió. Y 74 milímetros de promedio de lluvias de Formosa Este. Así que calorazo y, bueno, da mucho para explicar desde el punto de vista meteorológico lo que está pasando, pero todavía estamos dentro de los rangos normales. Y ahora, precios, comenzamos enseguida con, a ver, alguna referencia para darle algún remate a nivel nacional, cómo se están comportando los precios de Colombo y Magliano, uno de Santiago del Estero de La Banda, a ver, con esos valores. Si te dijesen que hay productos en el consultorio del dentista que vienen del campo, ¿podrías identificar cuáles son? Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar 6 y 32, 33 minutos en la República Argentina. Remates, entonces, pispiamos cómo se comportaron los precios a nivel país. En este caso, Colombo y Magliano, día 20. Gordo, invernada y cría en La Banda, Santiago del Estero. Vacas gordas, promedio 571 pesos. Vaca manufactura, conserva, 497 pesos. Novillos, 700 pesos. Y vaquillonas, 665 pesos. En lo que hace invernada, los terneros, los más livianitos de 160 kilos en La Banda fue de 1.048 pesos. Un ternero ahí, entre 116.000 y 200.000 pesos. Por kilo, entonces, 1.048, los más livianitos y los de alrededor de 200 kilos, 940 pesos. Las terneras, 828, las más livianitas y las de alrededor de 200 kilos, 775. Es decir, entre 108.000 y 154.000, un poco más, valor bruto. Las vaquillonas sin servicio, 230.000. Las vaquillonas con garantía de preñez, 273.000. Las vacas sin servicio, 202.000. Y 220.000, las vacas con garantía de preñez usadas. Hasta ahí, remate, tomado al azar, de Colombo y Magliano, Santiago del Estero, día 20. Y ahora pasamos a la hacienda que va a Faena, que informa, bueno, a través de la guía de Senasa y la AFIP, que son, esto es, CIO Carnes, valores de la hacienda en muchas subcategorías. Sorufor, Sociedades Rurales Formoseñas, acompaña a El Campo y su gente. Sorufor, Fontana 107, teléfono 433-471 Formosa. Seis y treinta y cinco minutos de la República Argentina. CIO Carnes, Sistema de Información de Operaciones, carnes, bobinas, hay de vinos, hay información de todo tipo. Entonces, de las muchas subcategorías que hay, les doy algunas para la zona nueve Formosa, corresponde a la zona nueve para el CIO Carnes. El novillo regular pesado de más de 430 kilos, 668 pesos. El novillito regular cuatro dientes, 486 pesos. La vaquillona, a ver, otra categoría, la vaca especial joven liviana, hasta 430 kilos, 559 pesos. La vaca especial joven pesada de más de 430 kilos, 598 pesos. Otra categoría, la que más se vende, la vaca regular, 433 pesos, según el CIO Carnes. El toro regular, más de dos dientes, 566 pesos. Quien no castra los terneros, los manda sin castrar enteros, esos son los machos enteros joven, hasta dos dientes, 500 pesos el kilo. Bubalino vaca, 405 pesos. Bubalino novillito, 409 pesos. Hasta ahí, CIO Carnes, y pasamos a precios de porcinos. Cuando abrís una botella de vino para celebrar una ocasión especial, ¿pensás en cómo llegó a tus manos? De la tierra nace todo, el vino también. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocerles en elcampoentuvida.com.ar Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti, el campo y su gente. 6 y 37 minutos en la República Argentina y precio de porcinos, información de la Federación Porcina Argentina. Valores que, bueno, hoy es 23, que se publicó en los últimos días. Los capones sin tipificación, 474 pesos. Les saco los centavos, 474. Capones de 116 kilos promedio. Capón con tipificación, 542 pesos. Capones de promedio, 120 kilos. Y las cuchas que van a faena, 338 pesos. Cuchas de promedio, 206 kilos. Los capones con tipificación, promedio del magro, hasta 57%. Ahí tienen los tres valores a nivel frigorífico, 474 capones sin tipificación, con tipificación, 542. Y cuchas, 338. En definitiva, el índice capón máximo, 578 pesos. Promedio, 489. Y precio por magro, 600 pesos. Y quienes trabajan en la cadena, digamos, con las crías, y haciendo de parteros, que nacen los chanchitos, los llevan a, hasta 35 kilos les compran, quienes tienen el capital y la cadena de comercialización para llevarlo de 35 kilos, 30, 35 kilos, a estos kilajes de 116, 120. Y ahí le pagan el precio del capón más, un plus, un 10%, algo así, el valor de los livianos, esos que se ponen a la parrilla, un poquito menos, pero a la parrilla, antes de llegar a ese kilaje, también en 12 kilos, algo así. Y bueno, para estar en esta cadena, muchas veces lo expliqué, trabajar para los que invierten en producir capones, que no quieren renegar con las cuchas, con las crías, para eso tienen que tener genética y sanidad, genética y sanidad, y por supuesto, la alimentación que corresponde para eso, no, el chancho criado al barro, así nomás, tirando la comida al suelo, eso nada que ver. Todo eso, en algunos lugares se hace en Formosa un poquito, pero debería generalizarse con los, con tanta gente que le gusta esto de los cuchis, y algo vinculado son los granos, precios de granos. El Campo y su gente, en Radio 1 Formosa, FM 99.9, y sus repetidoras, FM 94.1, Las Lomitas, FM 100.9, Pirané, Clorinda, FM 94.1, El Colorado, FM 100.9. Producción y conducción, Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti. 6 y 41 minutos en la República Argentina, y precios de granos, les doy los del Sistema de Información de Operaciones, justamente que informan las operaciones en las distintas zonas del país, Córdoba, Soja informa operaciones de 160.000 pesos la tonelada de soja. Y vamos, Soja que, a ver, no sé si hay algún lote por ahí sembrado, no vi yo, pero puede haber algún lote sembrado de soja primavera acá. Maíz, el maíz, pues también informa de distintas zonas, y tomamos Rosario Norte, 72.000 pesos, el valor del maíz, el valor más frecuente de todas las operaciones, 72.000 en Rosario, pero como promedio, 70.397, maíz, que, bueno, ya les voy a hacer una invitación para una siembra de maíz con labranza cero, en un rato les voy a decir el lugar, se siembra en Formosa, en distintos puntos, hay mucho déficit de maíz, pero bueno, estamos al límite, septiembre para el maíz, primero según los que saben, porque si sembran más tarde, ahora enganchar la floración con diciembre, ahí muy bravo suele ser en la floración los solazos, que lo afectaron el año pasado, por ejemplo, pero ahora estamos al límite, y se va a hacer una siembra con labranza cero, ya les voy a decir el lugar y van a estar invitados para presenciar hoy sábado, pero mañana domingo sobre todo, o sea, sin arar, sin romear, se puede sembrar maíz, se puede sembrar maíz con la nueva técnica que es conocida en el país, pero no está tan implementada a nivel, por lo menos pequeño y medianito productores, así las cosas, entonces, enseguida con precio de frutas y hortalizas, seis y cuarenta y tres minutos. ¡Gracias! 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 Automatizaciones Romerito Fabrica, instala y vende Balanzas Digitales para Hacienda Automatizaciones Romerito Moreno Esquina Urquiza y Barreta Teléfono 374-3107-81 Automatizaciones Romerito Romerito Sorufor, Sociedades Rurales Formoseñas Acompaña a el campo y su gente Sorufor, Fontana 107 Teléfono 433-471 Formosa El campo y su gente siempre los sábados en FM 99.9 Formosa Capital y sus repetidoras cubriendo toda la provincia Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti 6 y 47 minutos en la República Argentina En el Espinillo salió el sol a las 6 y 42 minutos se pone a las 18 y 50 minutos las últimas luces 19 y 13 minutos viene a pique el sol a las 12 y 46 minutos o sea el día dura hoy 12 horas 7 minutos y si medimos toda la luz desde el amanecer hasta las últimas luces 12 horas y media hoy ahora tienen 27 grados ya y hoy hasta 38 o 40 grados a la sombra mañana peor igual que el lunes con viento del sector noroeste sin lluvias sin nubes casi que interfieran la incidencia del sol los rayos ultravioleta al tope a las 11 de la mañana ya hasta las 2 de la tarde en valor 7 los UV 9, 10 son los máximos esos rayos que queman y entonces mañana domingo así también será el ambiente con temperatura máxima la sombra de 39 grados el lunes que va a pasar y bueno viento norte así y el viento sur va a ingresar a la noche del día lunes por eso que el martes van a se van a encontrar con el viento sur y descenso de temperatura sobre todo que notarán el miércoles con máxima fíjate hasta de 22 grados pero el martes todavía va a estar arriba la temperatura 34 35 grados y entonces con muchas promesas de lluvias para los batateros ahí promesas nada más puede haber alguna llovina así pocos milimetrajes pronosticados pero van a estar presentes las nubes con algunas gotitas ese viento sur será bastante fuerte por lo tanto va a ser decepcionante ese cambio de tiempo batateros que están cosechando algunos y otros con los cultivos implantados otros replantando plantando zona netamente batatera después les puedo comentar más saludo a todos los oyentes que nos siguen a través de la 98.7 del Espirillo donde ando mucho por ahí 6 y 50 precios de frutas y hortalizas valores de referencia en youtube el campo y su gente capelletti en facebook e instagram el campo y su gente radio contactos por mensaje de texto o whatsapp 374 61 7021 siempre los sábados de 6 a 8 horas en radio 1 formosa fm 99.9 6 y 51 minutos en la república argentina precio de referencia entonces en hortalizas mercado central de buenos aires comenzamos con la batata donde fuerte presencia de formosa también con córdoba no pero se comenta de que aflojó mucho hay muy poco ya la zona de córdoba que estaba despachando y aparecen los camioneros por acá los despachos de batata arapey o sea de formosa que ahí está la otra variedad también la burde burega burega bueno pero la más conocida la arapey ejemplo van camiones hasta san juan estuve chequeando san juan gente que compra lleva lava la batata lavadero en san juan y de ahí al mercado y después están los pesos pesados que distribuyen batata a nivel nacional grandes productores que tienen todo el año y continúan los despachos por suerte sobre todo para los trabajadores del espinillo son muchos los involucrados así como antes la cosecha de algodón ¿se acuerda? bueno ahora hay grupos de trabajo en batata tanto en la plantación como la preparación de plantines como todo para lo que hace mecanizado ¿no? y después la cosecha sobre camión 3.30 el precio de la batata embolsada en bolsa chiquita porque el bulto siempre vale 4.000 4.500 la cuestión está cuando el precio está arriba achican la bolsa 3.30 lavada presentada en el mercado la arapey pero la otra variedad la burega 7.30 por lo tanto los muchachos le estarán apuntando a eso las berenjenas de corriente 3.30 pasamos hay muchas especies la cebolla Santiago Lestero Río Negro Buenos Aires valor promedio de referencia 125 pesos hay que ubicarse en fecha estamos últimas últimos días de septiembre hoy es 23 significa que todos los cultivos algunas especies que se dependen la producción del frío o el calor fueron cultivadas en el invierno un invierno que no es lo y bueno chaucha por ejemplo de corriente seguro bajo invernadero 552 pesos el kilo las lechugas 100 pesos el kilo valor de referencia la mandioca misionera 163 pesos o sea un bulto de mandioca pero los misioneros mandan en bolsa grande en bolsa acá acá usan la papera generalmente los pequeños productores de bolsa de papera que les da alrededor de 20 kilos y los misioneros usan la papera la si la bolsa grande 6 mil pesos 150 a 170 al kilo mandioca que también es un cultivo muy importante en formosa porque comenzaron los 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 despachos a distintos puntos de la provincia le diría por ejemplo la zona norte la inel laguna blanca toda esa zona pinillo buena vista de ahí están los compradores que comercializan en la zona de oeste la zona de los criollos digamos que no plantan nada bueno ahí va mucha cantidad de mandioca que se comercializa y los pequeños productores lo hacen algunos por todas estas cuestiones de la política que dependían de la preparación de suelo la famosa romeada intendentes que han perdido como el de espinillos enojados no le romearon a varios pequeños productores y no van a tener mandioca por algunos y otros sí y porque esa tarea necesita que le hagan los pequeños productores la movida de suelo y después se arreglan la papa 311 pesos valor de referencia otro producto pimiento no tan alto valor del pimiento de corriente a ver un rojo grande 675 y si es mediano 550 si es verde 462 si es grande y si es chico 337 es decir no tan alto el precio del pimiento tomates salteños y correntinos si es perita todo salteño las cajas más caras hasta 8000 pesos o sea 416 pesos promedio y hay cajas de tomates peritas de 3000 pesos también lo de siempre que no te emboquen con el precio que no corresponde a la calidad el caso de los tomates redondos un tomate redondo chico de correntino 100 pesos al kilo o sea 1800 la caja si es grande hasta 6000 pesos la caja y si es salteño hasta 8500 pero hay tomates cuyos cajones que valen 1300 pesos hay de todos precios si es hortaliza que hay que revisar la calidad de justamente los tomates los zapallitos de tronco lógicamente que tienen precio en esta época septiembre corrientes vende la caja a 3000 4000 pesos cada caja de zapallitos de tronco y están los salteños y tucumanos bueno ya se va pinchando un poco el precio lo más caro los de salteños 288 el kilo el zapallerío coquena bajo el precio todavía ya está san juan salta mendoza siempre sateo el estero lo más caro a ver sateo de san juan zapallitos de ahí llevan batatas de formosa 143 pesos el el coquena san juanino 173 el de salta de mendoza más barato será más viejo 100 120 pesos y termino para pasar algo de fruta el tezucabuto sigue pinchado el precio o sea de salta 120 pesos de río negro 87 pesos de mendoza 90 pesos y así el cabuto que hay plantaciones en marcha aquí en formosa y muy lindas se las ve por ahí y ahora pasamos a frutas algunas especies del mercado central de buenos aires un mate calentito una remera de algodón una copa de vino y vos tienen algo en común llevan un pedacito de campo nos unimos para contar nuevas historias conocerlas en elcampo en tu vida punto com punto ar 6 y 58 minutos en la república argentina frutas a ver vamos al donde está involucrado formosa sandía 350 la sandía formoseña en el mercado central de buenos aires el mismo precio que la salteña la misma gente también los mismos compradores más o menos de 330 hasta 370 el valor a granel en el mercado central de buenos aires de la sandía que puede ser salteña formoseña hecha con riego por goteo o brasilera otro producto que especie que está formosa es la banana la banana nanica formoseña 3600 hasta 4000 3900 el kilo promedio del cajón de la banana formoseña igual que la salteña que hay cajones de 3900 pesos pero también hay otra calidad de 6200 en la caja y hay de Colombia de Bolivia hasta 14000 pesos una caja de banana de de Ecuador bueno hay mucha fruta en todo caso se da el tiempo más adelante estaremos repasando algunos valores pero por lo menos cumplía ahí con lo que se comercializa de formose las principales especies ahora Alejandro izquierdo están los controles a ver música un poco distinta a ver no distinta clásico de folclore disculpio a ver vamos gracias muchas gracias Córdoba provincia querida chacarera de ser y de aquí de este lugar de allá del norte me gusta andar por el monte ese de una sola pieza hacer noche por el río y taparme con estrellas de mañana campear rastros por senderos que descubren pezuñas de cabra ariscas y marronas hasta el cruce incardiente en los duraznos huachitos de las orillas y por voltear camoatices cuerpearme con las avispas me gusta andar por las sierras entre piedras corajudas donde se prenden los soles y se resbalan las lunas donde recogen los brujos la luz de su medicina a fuerza de costurearse el cuero con las espinas donde deflecan los vientos rajuñados por garabatos y el barro duerme su siesta bajo una sombra de matos me gusta andar por el monte me gusta andar por la sierra ocasiones soy de barro si ocasiones de piedra tu lumbano es mi canto casimón te digo río lo hay en la flor de la tuna bañándose en el rocío cada yuyo de mi tierra tiene un secreto guardado los tejedonia maría en sus telares de pal camino camino de san pedro norte palma y roja jarena sobre en tu luna grandota brillar esta chacarera hoy te canto un peregrino que por tus sendas cruzó con una taza de alma y un canto en el corazón te hace pensar un todo bueno contador público Silguero Javier Eduardo matrícula profesional número 572 trámites rápidos y urgentes de AFIP DGR municipalidad monotributo antecedentes penales inscripciones declaraciones juradas todo sobre cooperativa de trabajo asesoramiento contable impositivo para todo tipo de negocios y comercio exterior si necesitas asesoramiento comunicate al teléfono 37 05 08 8456 o acercate a Bransem 433 Formobac Express servicio de paquetería puerta a puerta envíos en general servicio contra reembolso entrega en domicilio del cliente y cobro en destino mudanza en general cubrimos ruta 81 Formosa Pirané Palo Santo Fontana y Barreta Las Lomitas e Ingeniero Juárez próximamente ruta 86 en Formosa terminal de ómnibus depósito 4 y en Clorinda avenida España 1221 hacemos envío hacemos envío a todo el país a través de Crucero Express empresa con amplia trayectoria contáctate al 370-405-5155 Centro auditivo Centro auditivo atención personalizada de la licenciada María Paola Cariaga fonaudióloga y audióloga en su nueva dirección Junín 1327 teléfono 374-292399 selección y calibración computarizada de audífonos digitales representantes exclusivos de la marca Witex Centro auditivo Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas en Junín 1327 en Facebook nos encontrás como Centro auditivo Formosa Tu agua expresión de pureza en agua de mesa compruébelo llamando al 433-434 y comience usted también a gozar del placer de beber agua pura y fresca 433-434 Tu agua Tu agua En Carrefour los precios son bajos recontra bajos 9 de cada 10 tickets comparados son más bajos vení a Carrefour y compró bálogos también el ticket más bajo o te devolvemos el doble de la diferencia válido hasta el 31 de diciembre de 2023 comparaciones realizadas entre el 9 y el 23 de junio en donde comparando un mismo ticket contra diferentes competidores al menos una de cada tres resultó positiva para más información consultar en carrefour.com.ar Te hace pensar Radio 1 Un todo bueno El campo y su gente En su vigésima temporada informando a la gente de la producción Décimoquinto año Radio 1 Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capeletti 7 y 6 minutos en la República Argentina La temperatura La temperatura elevadísima Así se está presentando la primavera 28 grados en Formosa con sensación térmica en este horario de 29 grados La sensación térmica tiene que ver hay una tabla ahí que tiene que ver con la humedad cuando hace calor y con el viento cuando hace frío o sea bueno todo hay que explicarlo más intensamente pero así estamos con un calorazazón diría un cordobés y con Majo ahora ya en este horario buen día El campo y su gente y su gente Con la participación de María José Sánchez politóloga y magíster en negocios emprendedores producción y conducción el ingeniero agrónomo Rubén Darío Capeletti El campo y su gente y su gente 7i 7i ¿Cómo andamos? Buen día Buen día Buen día Rubén Buen día a toda la audiencia y muy bien muy bien la verdad que una semana bastante intensa de muchísimo trabajo abriendo mi nuevo emprendimiento también y bueno gustosa por las entrevistas que tenemos esta segunda hora de las 7 de la tarde Ah bueno sí sí entrevistas que van a salir al aire ahora estamos esperando una comunicación no anunciamos a nadie hasta que nos salga al aire en este caso porque es la llamada que tiene que salir yo tuve una una linda entrevista que va a salir más tarde por supuesto en un ratito con la presidente de el Ateneo de la Sociedad Rural de Formosa importante la juventud fuerte también numerosa juventud del campo que se tiene que ir involucrando en todo esto del gremialismo agropecuario también que acá en Formosa recordemos está lo clásico de la Sociedad Rural y las sociedades rurales y a nivel pequeño y mediano productores la Federación Agraria Argentina Argentina había movimientos campesinos todo fue desactivado yo tengo la la verdad nosotros tenemos desde esta hora el el acompañamiento y el auspicio de la Sociedad Rural de Formosa bueno si ya charlamos con Alfredo Maglietti y importante que la los jóvenes se vayan haciendo visibles no solamente en los partidos en la política en los partidos también que se nota sino también en en este tipo de actividad gremial vinculada al campo y bueno el el tiempo calorazo ya sabe todo el mundo está enterado hay que quedarse quietito no más no ponerse nervioso y muchas tareas se hacen por la noche en el campo por ejemplo la fumigación ese tipo de cosas se hace se hace mejor después de media tarde y de noche inclusive y se suspenden desde las 10 de la mañana en adelante hasta las 5 a la tarde hubo unas novedades aparte hubo unas novedades este esta semana a ver el sector del campo ganadero y soja a ver que le voy a preguntar también al 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 entrevistado al respecto si ahí ahí va va a salir don carlos cap de lomitas ahí está don carlos cap de lentes el presidente de lentes sanitarios eso fue de la sociedad rural de las nomitas buen día cómo andamos buen día cómo le va cómo anda caperetti buen día a toda la audiencia buen día María José Sánchez le habla acá también acompañando a caperetti gracias María buen día buen día queremos que nos comente a ver qué pasa que se vea además de calorazo qué hacen con tanto calor por ahí y bueno a esta hora estamos bastante bien por eso andamos desde temprano para aprovechar la fresca pero bueno los días a partir de las 10 de la mañana se pone ya el calor bastante bastante fuerte con viento norte tierra y así hasta más de la media tarde así que son pocas las horas que se pueden aprovechar y lo peor de todo esto no estamos muy en época pero no hay perspectiva de lluvia o sea que no no yo veo los pronósticos extendidos nada que ver va a haber como promesa el martes así cuando cambie la dirección el viento se van a ilusionar pero nada que ver por ahí sin algún pronóstico llueve la situación suele pasar todos estos días el consumo de agua en represa y todo eso la evaporación es impresionante así que el que contaba un programa de 20 días a lo mejor se la chica 10 con las reservas de agua pasto evidentemente veníamos bien porque no tuvimos invierno no tuvimos helada pero todo esto estos días es peor que la helada así que la evaporación en una represa creo que está en cuanto en 6 milímetros por día mínimo una locura entre el viento y el sol hoy tienen agua mañana va y no tenemos nada y aparte la hacienda ya cuando el agua se entra a mover se entra a pisotear ya no la toma así que bueno es complicadito empezamos a usar las perforaciones que teníamos y el cambio y el cambio de agua y el cambio de agua de lluvia al de perforaciones el animal empieza a medinar a tomar también todas esas cosas empiezan a pasar pero bueno estamos un poco acostumbrados a todo esto y tenemos que seguir adelante no hay otra el tema del precio de la hacienda se acomoda un poco pero siempre venimos corriendo desde atrás con los con los insumos para producir así que si bien a muchos le parece que la carne es cara creo que todavía es lo más barato que hay porque cuesta hacerla y lleva su tiempo su trabajo y bueno cuando usted vende un animal al ratito ya no tiene ni el animal ni la plata un poquito el problema así del productor pero ya lo conocemos este tema así que también tenemos que seguir apechugándola si bueno don Carlos Camp usted es el serufor hay más temprano el médico veterinario Mancebo pasó todo el informe vinculado a la campaña de vacunación que se va a iniciar el próximo 16 de octubre 16 de octubre exactamente y bueno yo creo que hay que empezar cuando empieza la campaña empezar a ordenarse para vacunar porque después vienen gracias a Dios sería viene la época de lluvia y eso trae un poco de trastorno en toda la campaña si bien es campaña menor es todo más fácil pero bueno el compromiso con la sanidad lo tenemos que tener porque si eso un día llega a pasar algo evidentemente que va a ser peor que todo lo que estamos hablando de la falta de agua y la falta de pasta así que los productores ganaderos cada uno con su responsabilidad se están haciendo las cosas bastante bien pero no tenemos que confiarnos porque esto puede aparecer en cualquier momento alguna sorpresa así que lo mejor es prevenir sí los veterinarios que se reunieron en la pampa que fueron los de surfer también los de acá ahí justamente trataron todos esos temas vinculados y como hay gente que por ahí opina que no para qué vacunamos tanto y bueno yo estuve yo estuve en el congreso ese en la pampa y bueno evidentemente que el costo menor es la inversión que se hace en la vacuna astosa corriendo el gran riesgo que queriendo evitar ese pequeño costo tengamos un mercado cerrado y estemos limitados a toda una campaña que nos va a costar tres veces más así que creo que en eso no tenemos que fijar yo quería hacer una consulta de paso porque hubo novedades y repercusiones esta semana sobre quizás está el tanto no sé si le compete con respecto a Formosa que salió a luz el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación y sus implicaciones para el comercio internacional ya que la Unión Europea va a pedir si no me equivoco desde diciembre ya tener ganadería y soja con una trazabilidad que tenga que sea carne por ejemplo carne libre de deforestación para exportar y para llegar a la Unión Europea muchos hablan de que no solamente la Unión Europea va a exigir esto sino que otros nuevos mercados fuertes están tratando ese tema ¿sabes al respecto? evidentemente que a futuro ya casi inmediato todos los países que nos compren van a empezar a exigir van a tener cierta exigencia tenemos que adaptarnos y como todo esto a veces no le damos importancia y cuando nos cierran los mercados recién nos entramos a preocupar y ya es tarde así que no hay que estar desconociendo todo esto hay que ir viendo cómo uno se puede ir adaptando a las normas de exportación por supuesto hay muchas cosas que en ese congreso se trató sobre sobre este tema que a veces acá ignoramos poco o poco se difunde pero creo que a futuro no muy lejano va a haber exigencia que tenemos que empezar a cumplirlas para poder salir al mundo vender carne así que no solo carne todo lo que sea combustible ¿no es cierto? sí a partir del 1 de enero de 2025 la Unión Europea no importará carne de campos deforestados pero a partir deforestados a partir del 2020 claro que no esté deforestado a partir del 2020 exactamente pero va a regir desde el 1 de enero del 2025 o sea le están dando desde el 2020 bueno ya nos están avisando con anticipación exacto tenemos un tiempo prudente lo que pasa es que mañana nos olvidamos y el tiempo pasa más rápido que los años así que bueno todo esto evidentemente que se viene es una nueva modalidad que a veces decimos pero ¿por qué tantas exigencias? bueno ellos son los que compran y los que pagan y si nosotros no nos adaptamos evidentemente vamos a quedar fuera del sistema así que bien tenerlo presente y difundir todo esto porque a veces se comenta una vez y después quedan en la nada pero creo que tenemos que salir a difundir desde la institución y todo eso todas estas estas cosas que se van a venir para poder estar al día con los mercados internacionales ahí está nosotros somos un país de producir comidas así que esto lo vamos a tener presente siempre si soja y ganadería soja y ganadería por ahora después van a seguir con los demás son los dos mercados o los dos productos más importantes que se exportan así que bueno se empieza por ahí y después se sigue por lo demás bueno entonces Carlos Cap le dan a Tereré ahí o de qué manera pasan estos y llevamos botella con agua Tereré a veces le metemos mate también el mate como entrerriano de origen que es usted otra de las cosas que quiero destacar de toda esta zona que bueno hay muchas perspectivas por a pesar de que hay sequía como hay en todos lados del comienzo de transformación de la agricultura y ganadería o sea ya hay muchos agricultores viéndolo con ojos grandes a toda esta zona así que principalmente todo lo que sea el centro oeste ¿no? Sí para incorporar la agricultura a la ganadería evidentemente eso nos va a dar otro potencial con distintos riesgos pero el que es agricultor ya está acostumbrado a arriesgar y siempre lo sigue haciendo entonces creo que tenemos muy buenas perspectivas y tenemos que bueno absorber todos esos inversores que vienen o quieren invertir en esta zona para poder desarrollar porque hay mucho para hacer acá todavía Sí, sí en varios puntos de la provincia está el caso de los batateros mucha plata que viene de afuera para ahí en la zona norte Sí todo lo que sea hortalizas cucutas pero van a venir con el tema al algodón y van a venir con el tema al maíz también que no son cosas menores para estos lugares así que bueno después veremos las hojas más adelante pero muy buena perspectiva así que tengo que estar preparado para todo eso Muchísimas gracias don Carlos Campos Gracias a ustedes a toda la audiencia que tengan buen día y bueno tengamos fe que va a llover en algún momento Ahí está Sí Gracias Lomitas con máxima hoy de 42 grados a la sombra mañana a la sombra 44 grados y lunes a la sombra 43 grados Recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional tiene base ahí y bueno hay informes ahí donde uno de los puntos de más calor hay un lugar en Salta y otro y Lomitas siempre aparece como un punto de referencia Tengo un un aviso parroquial hay un espacio de formación agropecuaria que va que ofrece una clínica una formación de técnica de amance sin violencia etapa 1 será el 29 de septiembre los cupos son limitados y organiza se organiza el establecimiento Don Antonio Santa Renata Campañas Brancos y se basa en la ruta provincial número 81 kilómetro 1189 vuelvo a repetir el 29 de septiembre del 23 así que estar estar el toda la información está en el facebook se llama espacio de formación agropecuaria ¿antuviste a caballo alguna vez? sí por supuesto toda mi adolescencia ¿pero sabían de caballo? por supuesto sí yo tenía amigas del interior cerca de Fontana sus padres cultivaban algodón y tenían caballos a mí se me empacaban no me llevaban bien con los caballos en la época cuando era chico que andaba bueno así las cosas ya enseguida con más información estamos son las 7 y 21 hasta las entrevistas entrevistas y hasta las 8 pichas gauchas con orgullo me gusta lucir a mí porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí no puede querer la madre aquel que fue abandonado así es parte de mi pueblo extranjero en su lugar saber de la antigua Grecia y de historia universal seguro que nos ayuda en la vida cultural que cultivemos la música de algún lejano país seguro que no es pecado si conozco la de aquí pero si y ando musiqueando el canto de otro lugar sin conocer un estilo una baguala un balseado guacho de nuestra cultura extranjero en mi lugar que fierro me suene extraño o lugones se ha ignorado eso si que causa daño extranjero en mi lugar gente culta en capitales vive de espalda al país copiándole hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir le hacemos el caldo oro al mismo que criticamos y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó nos manosearon entero la pucha que lo tiró el pueblo quedó con poco después de poner su empeño y no imaginé ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad pongamos la pata en tierra desnudemos la verdad y enterémonos que hay muchos que aunque hayan nacido acá son extraños en el pago extranjeros en su lugar viven mirando la Europa cual piratón imperial y si te ven pichas cauchas dicen que andás disfrazado ay 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 voy a ir parando soy un criollo nada más automatizaciones romerito fábrica instala y vende balanzas digitales para hacienda automatizaciones romerito moreno esquina urquiza y barretta teléfono 374 3107 81 automatizaciones romerito romerito estás escuchando al ingeniero rubén darío capelletti el campo y su gente 7 y 26 minutos en la república argentina en el colorado el sol salió a las 6 y 46 minutos y 18 y 53 minutos se pone el sol hoy a pique viene a pique al mediodía en el serino a las 12 y 49 cuando después tendrán hasta 39 grados 38 grados a las 5 de la tarde y así será en el colorado mañana también como en todas las regiones en la provincia el cambio de tiempo a partir del lunes pero cuando ingrese el viento sur va a haber promesa de lluvias y el martes sobre todo se van a ilusionar pero no hay pronóstico de lluvias muy pocas las posibilidades aunque recuerde escuchate esa chacarera Majo que dice muchas veces truena y no suele llover trueno trueno y no pasa nada no va a llover eso hay una chacarera y bueno ahora estamos con Majo ¿con qué? bueno hablando de cambios hablando de nuevas generaciones hablando de nuevos nuevos contextos en el sector del campo yo quería resaltar antes de nuestra siguiente entrevista que bueno que la ganadería argentina se encuentra en un proceso de adaptación y búsqueda de soluciones para garantizar carne libre de deforestación y cumplir con las exigencias de Europa esto ya es como estuvimos hablando anteriormente es adaptarse a las nuevas tendencias a las exigencias nuevas y una nueva generación que tiene que ya juega con otros parámetros y otras reglas de juego que tenemos que estar atentos para que no nos no no difundirlos como como bien dijo caps en la entrevista anterior para estar preparados porque a partir del primero de enero de 2025 la Unión Europea no va a recibir carne que no tenga la trazabilidad y no tenga la la certificación de que se deforestó en ese sector donde se hizo el engordo donde se hizo la cría de ganado entonces el reglamento de la Unión Europea dice sobre productos libres de deforestación se ha convertido en un tema relevante para los exportadores argentinos especialmente en el ámbito de la ganadería dado las normas y requisitos impuestos por la Unión Europea podrían tener un impacto significativo en el acceso a los mercados internacionales y en la competitividad del sector bueno entonces con esto cerrando el que avisa no traiciona y hay que estar hablando un poquitito más de esto porque bueno es algo que se viene y seguramente es una tendencia que va a tomar otras secciones otros sectores del mundo en el próximo programa les prometo una nota con un colega ingeniero agrónomo de mi promoción que viene realizando un trabajo muy importante en el manejo silvopastoril le dicen acá sobre y hay claro el bosque y la ganadería algo innovador que bueno ya tiene un libro todo eso tiene un libro editado todo un trabajo de dos ingenieros agrónomos ahí en el norte de Santa Fe que es Chaco como acá como Formosa el Chaco comienza en Vera y bueno y bueno también quería aclarar que bueno el mes pasado por ejemplo en la sociedad rural de Formosa que hizo una capacitación específica hizo una capacitación específica sobre cómo tratar los cultivos porque ya para ir renovando para ir renovando la tierra y que no se vaya desgastando y no o sea todo se va protegiendo se tiende a la protección del medio ambiente porque es una realidad que eventualmente tiene el impacto económico sobre sobre el sector sí y entonces bueno con respecto a eso pudimos hacer una entrevista a una persona muy importante del sector joven dentro de sociedades rurales de Formosa que convergen en en una institución que se llama el Ateneo nos habló de qué se trataba y todas las actividades que estuvieron haciendo y los objetivos que tienen para este año y para los siguientes muy bien aquí estamos con Antonella Roglan presidente del Ateneo de la sociedad rural de Formosa buenas tardes Antonella cómo estás buenas tardes todo bien acá contame Antonella de qué se trata Ateneo qué es qué significa ser parte o qué es el Ateneo de la sociedad rural de Formosa bueno nosotros somos un grupo de jóvenes estamos compuestos hoy en día por 25 jóvenes son la mayoría chicos estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa carreras de agronegocio y zootecnia bueno nosotros nuestro objetivo principal en la rural es formarnos como futuros dirigentes en el sector ese es nuestro mayor objetivo y es precisamente la formación que hacen es netamente gremial o también hay algo técnico también que pueden aprender siendo parte del Ateneo no más allá de lo gremial también nos volcamos más a todo lo que sea el conocimiento técnico de todo lo que nos pueda ayudar el día de mañana perfecto son jóvenes ¿verdad? ¿cuántos años tienen? yo tengo 24 años nosotros en el Ateneo estamos son chicos más o menos a partir de 18 años hasta los 27 28 años es el rango que hoy tenemos y el sector que están la mayoría son estudiantes o son profesionales me dijiste de qué carreras o cuál es la actividad en la mayoría de los integrantes del Ateneo sí la mayoría somos todos estudiantes algunos estudiantes y trabajadores la mayoría de los chicos que hoy están activos en el Ateneo son estudiantes de zootecnia de la facultad pero como yo siempre por ahí muchos me preguntan si para estar en el Ateneo tenés que estudiar algo en específico o ser profesional no, nada de eso simplemente es tener un gusto de interés por el sector nada más te consulto sería el sector del campo ¿verdad? el sector rural y todo lo que concierne al sector rural de la sociedad rural de Formosa también con respecto a las localidades ¿en qué localidades de Formosa hay Ateneos ahora? vos sos presidente y también tenés algunos objetivos este año con respecto a las localidades que van a ocupar con el Ateneo sí, bueno ahora nosotros somos Ateneo base de dos Ateneos más en el interior de Formosa el Ateneo de la Sociedad Rural de Pirané y el Ateneo de la Sociedad Rural de Fontana la verdad que un poco también nuestro objetivo es bueno tanto para mí es lo personal como grupo con los chicos es seguir formando Ateneos en todo lo que sea el interior de la provincia y ahora nuestro mayor proyecto sería formar uno en la Sociedad Rural de las Lomitas que es un proyecto que estamos trabajando así que esperemos que se logre antes del fin de año excelente y cuántos son en total en la provincia porque son participando ahora están participando del Ateneo de Formosa del Ateneo de Formosa más o menos 25 chicos y en todo el interior debemos ser unos 60 más o menos Ah, bastante ¿se reúnen generalmente durante el año? ¿hacen mucho online? ¿o van a diferentes localidades? ¿cómo se encuentran y cómo comparten? Bueno, es muy buena tu pregunta y me va a llevar a contarte algo también este año en Formosa fue el primer año que se llevó a cabo el encuentro Chafor de los jóvenes que, bueno el Ateneo Chafor y Chafor es la confederación a la cual nosotros pertenecemos así que todos los años se hace un encuentro regional de todos los que pertenecemos a Chafor que serían todos los chicos de Chaco y de Formosa Formosa y el interior también y este año fue el primer año que se hizo acá nos tocó a nosotros así que vinieron toda a nuestra casa de la Sociedad Rural de Formosa vinieron más de 200 chicos del interior del Chaco y de Formosa y bueno esa es la forma en la que nosotros nos encontramos por lo menos Chafor después ahora se viene también el Congreso Ateneo Escra que ya es Ateneo de toda la Argentina Excelente y esa reunión de todos los Ateneos de Argentina ¿se hace en alguna localidad siempre en particular o va cambiando de provincia esas reuniones? No, va cambiando va cambiando este año se hace en Villa Ángela Chaco así que le toca a Chafor también ser cerca así de la Ateneocra del Congreso Excelente lo último que tuvimos fue la Expo 2023 de la Sociedad Rural de Formosa ¿ustedes participaron ahí? ¿qué actividades tuvieron? ¿cómo colaboran con la Sociedad Rural? Sí, este año estuvimos trabajando mucho con el tema de la admisión de los animales trabajamos toda la semana con eso lo cual es muy importante para nosotros porque más allá de ayudar y trabajar con todo el equipo de la Comisión de Mayores también es un momento de aprendizaje para nosotros así que fue muy importante y la pasamos muy bien Excelente estamos hablando con la Presidenta del Ateneo de la Sociedad Rural de Formosa Antonella Rockland y quería preguntarte ¿tienen Instagram Facebook? ¿cómo nos enteramos digamos de las actividades o cómo jóvenes que quieran integrar se conectan con ustedes especialmente con vos ahora que estás de Presidente? Sí, tenemos redes sociales tenemos Instagram y Facebook que después te voy a dejar para que lo puedas decir generalmente nosotros hacemos convocatorias anuales más o menos dos al año que justamente las subimos a las redes para que para que la gente para convocar gente ahora vamos a hacer una más o menos a mediados de noviembre así que el que quiera que esté atento para poder sumarse Excelente bueno lo vamos a decir próximamente este sábado muchísimas gracias algo más que quieras decir algún mensaje algo en particular alguna anécdota anécdota que tengas de estos últimos de estos últimos años dos años que estuviste como Presidente no simplemente decir que es muy importante para nosotros los jóvenes que nos estén dando un lugar yo creo que más allá de ser el futuro ya somos el presente así que eso es muy importante para nosotros como grupo y eso que nos sigan dando un lugar porque somos el futuro del campo vos sabes que te voy a decir algo más hablando del futuro y del presente hay muchas cosas en el campo quizás de Formosa que todavía o están quedando un poquito atrás y por ahí un poquito de innovación o tecnología ayudaría a que a que se ponga digamos en carril otra vez en eso tenés alguna observación vos algo que puedas aportar o que puedas que sabés al respecto del campo formoseño como joven si por ahí a mí de lo personal te puedo hablar que por ahí nos pasa a varios de nosotros que por ahí muchos todavía estamos con el tema del campo de la familia en lo personal y por ahí se nota que cuesta un poco por ahí te hablo del tema de los padres y los abuelos meter la tecnología o por ahí hacer las cosas un poco más fáciles en lo que sea el manejo pero yo creo que con el tiempo vamos a poder ir actualizando esas cosas ahí está muchísimas gracias Antonella y mucha suerte hasta el final del año dale muchísimas gracias adentro a la redonda la pateo otra redonda 7 y 39 minutos en la República Argentina y el tiempo semejante calor a sazón que tenemos hoy tendremos mañana también y el próximo lunes después el cambio en la dirección del viento traerá alivio a partir del martes sobre todo notarán el miércoles el descenso de temperatura y lluvias espera la gente recordemos que el promedio de lluvias de septiembre para Formosa este es de 74 milímetros y lo mitad 26 milímetros el promedio de lluvias la temperatura extrema recordemos porque vamos a tener así valores que es probable que se supere la extrema histórica cuáles cuándo fueron el año 20-20 el 30 de septiembre Lomitas tuvo 43 grados cuatro décimas de temperatura máxima y Formosa este tuvo 42 grados cuatro décimas así que mañana veremos a cuánto llegan las extremas perfecto Lomitas sí algunas titulares leyendo del campo en acción por ejemplo campo en acción sí todos los días lo escuchó en LT14 Nacional Paraná dice Carlos H. Tony ganó e inicia su quinto ciclo al frente de la Federación Agraria Argentina Argentina así sí sí el Chetoni en la Federación Agraria Argentina que participa mucho los formoseños tendríamos que preguntar acá a los muchachos cómo quedaron porque había directores acá de Formosa Panfilachala director nacional a ver si me está escuchando que me diga si quedó de director o no como en la Federación Agraria Argentina además del cuidado ambiental que generan los biocombustibles también crean empleo y riqueza sí luego la entrega gratuita de urea es un éxito se agotó el stock y te imaginas que te den urea para fertilizar los cultivos más bien que hay muchos productores provincias que se ocuparon de eso y recibieron hay un stock ahí acá en los que más uno de los sectores que sí o sí deberían o usan fertilizantes son los bananeros y tienen muchos déficits en cuanto a la provisión de fertilizantes acá dice suman 8.853 los productores de trigo y maíz inscriptos para acceder al programa nacional de aporte de nutrientes 2023 eso no se discutió ese ese que está destinado a entregar urea gratuitamente si bien el plazo de inscripción vence el 2 de octubre la cifra indica que ya se agotó casi la totalidad del stock disponible claro no tengo idea si alguien gestionó fertilizantes para los bananeros principalmente que usan urea que es nitrógeno y bueno la federación agraria acá los representantes podría haber solicitado la urea con potasio esa es la mezcla para bananeros tienen que darle potasio y también urea ya que estaban consiguiendo vía corrientes algunos productores porque los proveedores acá están flojitos y bueno habría que ver si los dirigentes hicieron la gestión entonces enseguida les hago una invitación para hoy y mañana sobre todo y les explico siembra con labranza cero de maíz en el espinillo un mate calentito una remera de algodón una copa de vino y vos tienen algo en común llevan un pedacito de campo nos unimos para contar nuevas historias conócelas en elcampoentuvida.com.ar en youtube el campo y su gente capelletti en facebook e instagram el campo y su gente radio contactos por mensaje de texto whatsapp 374 61 7021 siempre los sábados de 6 a 8 horas en radio 1 formosa fm 99.9 el campo el campo y su gente el campo y su gente en clorinda 94.1 en naiknek 90.9 espinillo 98.7 pirané 100.9 las lomitas 94.1 el colorado 100.9 siempre los sábados desde fm 99.9 formosa 7 y 44 minutos en la república argentina la temperatura altísima es una ola de calor que explican los meteorólogos con términos bastante por ahí se me hace difícil traducirlo para la radio pero bueno un calorazo infernal que lo tendremos hoy mañana y el lunes alta la evaporación y ahí claro la provincia tiene distintos sectores de última se ve verde por todas partes si está verde algún pasto que cosechan mucho en la banquina acá en esta zona para los pequeños productores de distinta manera con máquina con machete con motito porque como una banquina sería un potrero clausurado entonces prosperan las pasturas los 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 campos están sobre pastoreados y no tienen y bueno solamente el municipio de Espinillo bueno no es la máquina pero destruyó todas las pasturas esas porque hay un convenio parece que un vialida hay una platita una moneda un convenio ahí que es mantenimiento de la banquina pero lo podrían hacer inclusive sin utilizar una fortuna en en gasoil en tractores solamente nivelando y manejándolo con con desmalezadora inclusive haciendo rollo ¿no? porque encontrar el famoso pasto ruso el dicante un pasto estrella de meliloto todo es pastura lo que hay en las banquinas que son anchas pero están esos arreglos ¿viste? tengo los detalles ahí la moneda que corre porque los municipios con plata del municipio mantienen las anchísimas banquinas y en el caso de Buena Vista trabajan distinto ya ahí lo cortan en fin digamos que mejor ¿y qué sería el la técnica que van a ofrecer en en el espinillo? siembra con labranza cero ajá bueno una técnica muy conocida en el país muchísimos productores lo hacen sí acá estoy viendo sí eso se inició en el país hace más de 20 años sí yo trabajé en la zona chaco ahí con colonia lisa con los que iniciaron la siembra directa los bullón en fin y entonces de paso le hago la invitación a partir de hoy y sobre todo mañana durante todo el día se va a estar sembrando ahí en Villa Real Campo de los Arce en realidad es 8 de diciembre del cruce ruta 86 y la ruta no sé cuál es el número de esa la 4 creo que la que va de de Pirané a el Espinillo sí bueno 12 14 kilómetros 8 de diciembre ahí adentro un poquito se ve se va a hacer siembra de maíz con labranza cero ajá bueno qué sería eso qué sería eso bueno eh cómo hacían antes o hacen los agricultores en el caso de los pequeños productores siempre están peleando para que los intendentes le hagan la romeada la romeada que es disco pesado rome nombre de una marca de disco pesado americana quedó ese término le mueven el suelo y después siembran en fin a mano como pueden pero eh la siembra esta con labranza cero que se hace mañana es sobre un rastrojo de maíz se cosechó maíz sí se hace el tratamiento con herbicida y e ingresa una máquina que es de Nainé de Marco eh ya te digo el apellido de Marco eh y esa sembradora o sea siembra directa tiene que hacer con la sembradora adecuada no, no es que va a sembrar directamente de cualquier forma ajá entonces pero en qué esa máquina esa máquina se clava lo que vos ves en el paisaje es eh digamos resto de de yuyo de maleza de maíz y la máquina clava introduce el fertilizante abajo y la semilla tres cada metro bueno entonces la gente dice cómo puede funcionar sembrando así y funciona porque el concepto está en qué cuando destruir un con una herbicida no es destruir matas un una maleza un yuyo un cualquier planta eh para que se entienda una planta vos ves tallo hoja eso es la mitad de la planta la otra mitad de raíces claro y bueno cuando mueren esas raíces que están apretadas en el suelo ese suelo esas raíces se transforman en conductos de agua o sea hace como esponja y entonces cuando hace una tarea de labranza traerá beneficio después pero en principio se cae el suelo y con este sistema que es muy conocido en el país eh bueno desarrollado y por todas partes eh se siembra así y el manejo de las malezas se lo hace con herbicida no con labranza eso es lo que van a ver en el espinillo entonces todo lo que hacen labranza y sobre todo cuando dependen del gobierno los municipios desactivados como tal de municipios desactivados como el de espinillo eh dependen los productores y hacen todas las tareas de tiempo es decir si tienen que sembrar ahora eh empiezan a preparar el suelo ahora por lo tanto lo seca es decir van camino siempre al fracaso no no programado con tiempo y esa máquina existe en el municipio de espinillo por ejemplo pero está desactivada yo fui cinco veces a seis gestiones y están de reuniones siempre de reuniones hay que suspender las reuniones acá la labranza cero con cobertura de residuos permite el ahorro de agua de riego aumenta gradualmente la materia orgánica del suelo y suprime las malezas además de reducir los costos de maquinaria combustible y tiempo dejar el suelo intacto aumenta la infiltración de agua mantiene la humedad del suelo y ayuda a prevenir la erosión de la capa superior del suelo bueno ya te explico enseguida todo eso y que se había comenzado a hacer con bueyes hace más de 20 años y bueno hay que decirlo el kirchnerismo el grupo Evita puso cuerpos extraños echaron a todos los que sabían y quedaron los cuerpos extraños y se desactivó sino los pequeños productores podrían estar haciendo esta simbra directa con bueyes ya te explico hay algunos que sí automatizaciones romerito fabrica instala y vende balanzas digitales para hacienda automatizaciones romerito moreno esquina urquiza y barreta teléfono 374 3107 81 automatizaciones romerito romerito soruforo sociedades rurales formoseñas acompaña a el campo y su gente soruforo fontana 107 teléfono 433 471 formosa estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti el campo y su gente el campo y su gente y su gente con la participación de María José Sánchez politóloga y magíster en negocios emprendedores producción y conducción el ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti el campo el campo y su gente y su gente 7 y 54 minutos en la República Argentina en el Espinillo 28 grados pero hoy hasta 39 40 mañana y pasado también máximas de 40 grados el cambio de tiempo con promesas de lluvia y para los batateros que quieren que les llueva para que prosperen sus plantaciones el martes miércoles puede haber truenos inclusive el miércoles pero muchas veces truenos suele llover y así durante la semana pero el calorazo se va a mantener hasta el lunes y eso es entonces eso consiste la invitación para que a futuro se pueda usar esa máquina que tiene el municipio desactivada para que los medianitos y pequeños productores puedan hacer cultivo de maíz o de grano varios cultivos pueden hacer con labranza cero como se va a hacer a partir de hoy y mañana ahí en 8 de diciembre sur de Pinillo 10-12 kilómetros y bueno no están organizados acá para que uno se separe ahí de la explicación técnica haga una calicata como hacen en Entre Ríos en todas partes de Santa Fe y Chaco porque el ambiente no está si vos tenés que recurrir a un funcionario está de reunión está de reunión es el tema que está de reunión igualmente con la tecnología tienen grupos de Whatsapp los productores si bueno y en eso consiste ahora y que se puede trabajar fácilmente con un grupo de productores como en este caso programar un cultivo cuando terminen las reuniones y se pongan en marcha supongo que dentro de un año porque hasta que suban los intendentes ahí y que se yo entonces se pueda combinar con un grupo para que siembren granos con esa sembradora que le dio acá la Casa de Gobierno y no la usan en siembra directa que te doy una fecha año 99 cuatro vientos cuatro vientos donde está ahí en Buenavista 600 productores de la agricultura familiar que no se llamaba así se llamaba programa social agropecuario 600 productores de toda la región de Chaco de Misiones de Santa Fe presente y los técnicos ahí los puedo mencionar a los que estaban más conocidos Castelán García y demás presentando siembra directa con labranza cero y con qué herramienta de mano con bueyes y bueno por supuesto lo que veníamos de otro lado con grandes máquinas casi no no producía cosquillas pero bueno la técnica es válida y eso quedó en la nada por los famosos cuerpos extraños que ponen los cargos Grupo Evita que cooptó o sea crearon esa agricultura familiar para nombrar a mil o dos mil no sé cuántos cuerpos extraños y uno inclusive es diputado provincial y ese es el atraso que tienen los pequeños productores yo voy a hacer mi aporte ahí como siempre yo entré a YouTube YouTube donde subimos y tenemos que subir más programas que son todos los videos y habla directamente de para o sea yo por ejemplo quiero saber el cultivo del maíz en labranza cero y tengo alguien que me explique al respecto con las imágenes y demás después hay otro siembra directa un método que no produce deterioro de los suelos un otro video bueno siembra de maíz criollo método cero labranza 15 minutos de video de para o sea lo que quiero decir con esto es esas reuniones esas capacitaciones que vas a hacer es muy importante para que la gente se conozca tenga interacción intercambien información tips que se llaman y bueno se formen inclusive hagan por lo menos un grupo de whatsapp que los mantenga activos y por otro lado si por ahí uno está solo en el campo o en la chacra entra a youtube directamente en el video o en google le vas a ir el video después de ir a la capacitación que vas a ofrecer y ahí vas a tener creo que hay un millón de videos que que explican como se hace esta labranza cero que es muy importante más que nada en el caso de que por ahí no puedan llegar o quieran acordarse o quieran ampliar su conocimiento sobre todo los jóvenes quieran ampliar su conocimiento pero los tradicionales productores si escuchan a los jóvenes se adaptan miran con no miran con desconfianza miran con desconfianza todo eso pero cuando se demuestra así fue se han producido a nivel país los cambios generalmente ahora lo que se está dando no lo que se está dando ahora es que los hijos más jóvenes pasan ese como conocimiento digamos en reversa por decirlo de alguna manera a los padres que es lo que hizo Agrojusto en Mendoza y demás que se adapta a la nueva tecnología entonces youtube como cultivamos sin labrar y tenemos más información cualquiera puede asistir ahí en 8 de diciembre mañana yo les doy un horario 5 o 6 de la tarde pueden estar para asistir si van en camioneta lleven agua o gaseosa porque hay un grupo de chicos por ahí esa va a ser la entrada algo para los chicos para despedirnos toda la información y contenido y todo puede estar en instagram y facebook el campo y su gente capelletti ahí está nada más por hoy se pueden comunicar al 6 17 0 21 para vincularse con el programa gracias gracias Alejandro izquierdo hasta el próximo sábado adiós hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.